A pesar de que apenas han pasado dos días de la tragedia ocurrida en Tlahuelilpan, y da algo, el crimen en la zona se mantiene activo y ajeno al sufrimiento de su comunidad, pues nuevamente se reportó una fuga en un ducto de Pemex, esta vez en Teocalco, a escasos 11 kilómetros de donde ocurrió la explosión del viernes. Pescarlite Antiocalco, Tula, personal del ejército resgarda una fuga de hidrocarburos que se encuentra en Despeblado, y es perdi personal de Pemex para su atención. Tras este incidente, hubo una movilización de elementos de seguridad para atender de inmediato la emergencia. De acuerdo con tiempo, el lugar donde ocurrió todo es una zona despoblada, por lo que no hubo peligro para las viviendas de Teocalco. Se presentaron al lugar, la zona ya estaba desocupada, y no se encontró a ningún sospechoso en las cercanías, sin embargo, tanto policías como elementos de ejército permanecieron en el lugar hasta que personal de Pemex llegó. Con información de 1TV y tiempo anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!